Saludos mi gente, esta es su amiga de Promocionate con venta de casas módicas. Me complace subir este corto video de esta propiedad que ubica en Trujillo Alto, Puerto Rico, sector Los Barros A9. Propiedad de subasta, se vende tal como está, 3 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, cocina, patio, 1147 pies cuadrados de construcción y fue construida para el 1972. Precio de venta, 70 mil o mejor oferta, 70 mil o mejor oferta. Si te interesa, escribe en los comentarios si la persona encargada se estará comunicando contigo. Propiedad cualifica para el préstamo 203K, ayuda de hasta un 3% para gastos de cierre. Más información en la caja de descripción de este video. Te invito a que le des like a este video, que compartas el mismo con familiares y amigos y que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Te invitamos también a que te hagas miembro de este canal para así obtener ofertas exclusivas. Bueno mi gente, será hasta la próxima. Gracias por vernos. Bye bye. Gracias por vernos.